Hola creativos y creativas, bienvenidos a su canal Alicia y sus manualidades. En esta ocasión les voy a compartir cómo realizar esta bella flor navideña hecha con cinta de organza escarchada y alambrada. Se realiza de una manera muy sencilla, muy fácil, es más sencillo de lo que parece y sé que te va a gustar mucho, aparte de que es ideal para tus decoraciones navideñas o para dar un lindo obsequio. ¿Te gusta? Entonces acompáñame a ver el video, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisen cada que subo un video nuevo y así no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo. Y ahora sí, vámonos a ver cómo se realiza. Voy a comenzar utilizando la cinta de organza. Esta viene así escarchada, puede ser en el color que tú quieras. Viene con alambre en cada una de las orillas y esto es lo que nos va a permitir darle forma a cada uno de los pétalos. Voy a medir una distancia de 12 centímetros y a continuación voy a recortar. ¡Suscríbete al canal! Una vez obtengo la primera pieza, voy a utilizar esta misma para los siguientes cortes. ¡Suscríbete al canal! Aquí te muestro los dos tamaños que voy a estar utilizando para los pétalos. El más grande mide 12 centímetros y el más pequeño mide 10 centímetros. De este último voy a hacer 6 piezas y del más grande voy a hacer 9 piezas. Voy a comenzar trabajando con el más grande y vamos a continuar haciendo los dobleces. Para comenzar voy a doblar así por la mitad, por uno de los extremos lo voy a tomar así con mis dedos, sujetándolo bien por la parte de en medio y voy a plegar uno de los extremos así como te muestro y luego vamos a hacer lo mismo con el otro extremo, doblando hacia abajo y luego hacia arriba quedando en forma de acordeón y juntamos muy bien. Vamos a tratar de que nos queden bien alineados y nos tiene que quedar de esta forma, así en forma de acordeón. Una vez hecho esto, vamos a doblar esta esquina que está en la parte superior, la vamos a doblar de esta manera, bien apretadita y damos un segundo doblez, así como te muestro, apretando muy bien para que no se nos vaya a deshacer posteriormente. Nos tendrá que quedar de esta forma y a continuación vamos a abrir y vamos a darle forma curveando las orillas y posteriormente vamos a abrir todo el pétalo, vamos a ir dando poquito a poco la forma, aquí vamos a abrir un poquito más para que se vea mucho más ancho y así es como nos va a quedar. Vamos a trabajar otro para ver nuevamente lo del doblez, comenzamos doblando a la mitad, a lo largo y vamos a hacer el acordeón con uno de los extremos, vamos a plegar hacia abajo, luego hacia arriba y juntamos las dos partes. Vamos a doblar el piquito de la parte superior, apretando muy bien y volvemos a hacer un segundo doblez hacia abajo, siempre apretando muy bien y así queda unida la parte superior y enseguida vamos a darle forma al resto del pétalo, vamos a ir arqueando todo lo que es el alambrito y posteriormente abrimos el pétalo para que tenga más anchura, siempre sujetando la parte donde hicimos el doblez para no deshacerlo y así queda listo nuestro pétalo. Una vez que tenemos ya todas las piezas vamos a hilvanar para hacerle un recogido en la parte de abajo voy a comenzar pasando mi aguja de abajo hacia arriba, también lo puedes hacer de arriba hacia abajo pero si comienzas de arriba hacia abajo todos los demás pétalos lo tendrás que ir haciendo así yo estoy comenzando pasando la aguja de abajo hacia arriba y así voy a comenzar a unir todos mis pétalos a continuación al finalizar de plegar voy a hacer un nudo simple para que no se me vaya a deshacer y comienzo con el siguiente pétalo de abajo hacia arriba y hago una costura, una puntada muy sencilla simplemente pasando así la aguja, muy sencillo y en cuanto termino recojo el hilo para que se pliegue y hago un nudo muy muy sencillo de esta forma voy a ir haciendo con cada uno de los siguientes pétalos ¡Gracias! 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 ya he llegado al final del último pétalo y voy a terminar rematando con un nudo nuevamente muy sencillo también así simplemente y a continuación vamos a acomodar todos los pétalos para poder cerrar la vuelta así que los vamos a ir acomodando con mucha paciencia vamos a tratar de que todos vayan quedando de una manera empalmada va a ir quedando uno sobre otro vamos a irle dando forma sencillo con paciencia una vez que se vea la vuelta una vez que los tengo en su sitio ahora sí vamos a tomar el extremo por donde comenzamos con el primer pétalo y vamos a buscar que quede también nuevamente empalmado así que para que no se pierda esta secuencia voy a pasar mi aguja de abajo hacia arriba como lo había venido haciendo y cuando jale el hilo en automático quedará en la posición que debe de ir debajo de este pétalo aquí estoy pasando la aguja por debajo voy a jalar bien y aquí ya quedó en la posición y simplemente voy a rematar nuevamente con un nudo voy a asegurar muy bien para que no se nos vaya a soltar y simplemente voy a tirar del hilo y así quedará lista esta ronda de pétalos y lo mismo estaría yo haciendo con los pétalos más pequeños los de 10 centímetros vamos a repetir exactamente los mismos pasos de tal manera que me va a quedar de esta forma así es como nos van a quedar las dos rondas de pétalos la de 12 y la de 10 centímetros el siguiente paso será ensamblar estas dos piezas así que para esto voy a recortar un cuadro de foamy lo ideal sería utilizar paño o fieltro pero yo tengo a la mano foamy y también queda muy bonito el acabado de hecho ahorita vas a ver voy a marcar un círculo con un compás con un diámetro de aproximadamente 7 centímetros voy a hacerlo muy suave para no manchar mucho el foamy una vez que tengo ya el círculo voy a recortar voy a estar utilizando estas tijeras que hacen el corte ondeado puedes utilizarlas normales pero yo prefiero darle este plus este toquecito especial a mis trabajos así que le voy a hacer el corte por toda la orilla con este para que quede más bonito al final te voy a mostrar cómo se ve de bonito tanto por el frente como por la parte de atrás así que no vamos a escatimar en detalles y voy a hacer este corte una vez que yo tengo el círculo me estará quedando de la siguiente manera así es como nos queda y a continuación vamos a voltear nuestra flor volvemos a acomodar los pétalos es normal que se muevan así porque únicamente están unidos por una de las puntas así que para darle más firmeza vamos a aplicar este círculo que hemos recortado y lo que voy a hacer a continuación es aplicar bastante silicón caliente para que abarque todos los pétalos y todos queden bien bien asegurados así que una vez aplico el silicón lo vamos a colocar en nuestra flor con mucho cuidado para no quemarnos porque la tela de organza es súper súper delgadita así que así vamos a ir haciendo presión y este es el momento de darle un último retoque a los pétalos para que queden bien bien alineaditos y empalmados unos con otros y ahora sí ya podemos voltear nuestra flor y como ves ya está mucho más firme y ya le vamos a ir dando más forma vamos a colocar a continuación la siguiente ronda de pétalos nuevamente vamos a aplicar silicón de manera generosa para que todos los pétalos vayan a quedar bien asegurados vamos a colocarlos de manera que queden alternados con la primera ronda de pétalos le vamos dando aquí forma que vayan quedando empalmaditos entre sí y alternados con los de abajo me voy a ayudar con esta punta de las tijeras para no quemarnos porque como les comentaba esta tela es súper delgadita y puede traspasar el silicón y nos puede dar una buena quemada así que para evitar accidentes vamos a ayudarnos con algo y hacemos presión asegurándonos de que todos los pétalos queden bien bien unidos vamos ahora a decorar el centro yo voy a estar utilizando estos avalorios unos en color metálico y estos que son transparentes estos que son metálicos tienen un orificio para evitar que se note voy a estar utilizando esta parte así que voy a hacerlo con cuidado de que no queden a la vista los orificios para esto voy a estar utilizando silicón frío porque estos avalorios con el silicón caliente tienden a desprenderse así que para que me demore mucho esta flor y este arreglo voy a estar utilizando silicón frío para asegurarlos voy a aplicar el silicón frío de manera abundante en el centro y a continuación voy a ir colocando una a una las piezas para asegurarme de que los orificios no queden a la vista voy a comenzar por los metálicos y posteriormente voy a ir entremezclando los transparentes con algunos metálicos encima y una vez que termino de colocar el último de los avalorios estaría terminando mi flor navideña que luce de esta manera espectacular preciosa elegante espero que te guste mucho esta idea que comparto con mucho cariño contigo para que puedas realizar todos tus adornos navideños y queden preciosos así de linda luce nuestra flor y como ves hacerla es más sencilla de lo que parece y bueno pues así estaríamos terminando esta bella flor navideña espero que te guste que le des muchos likes que lo compartas en tus redes sociales y si no estás suscrito y no quieres perderte las siguientes ideas que estaré compartiendo entonces suscríbete al canal y activa la campanita para que te avisen cada que subo un video nuevo y ahora sí creativos y creativas yo me despido y nos vemos hasta un próximo video adiós de la campanita Gracias por ver el video.